Son 16 familias de la comunidad indígena WAUNAM que serán beneficiadas con la construcción de igual número de viviendas por parte de la administración distrital, las mismas quedarán ubicadas en la comunidad de Chachajo. Se empezaría a hacer la construcción de estas viviendas en el mes de noviembre, estamos en toda la etapa precontactual, estamos en toda esta parte de la disponibilidad de los recursos, nos tocó priorizar unos recursos para poderlo direccionar a esta obra y estamos pensando de que junto con otro compromiso que tenemos que es el mejoramiento de ocho viviendas que existen en la comunidad de Chachajo, porque de igual esta comunidad indígena se dirige a Chachajo, estamos hablando de unos mejoramientos de las familias donde ellos pueden aposentarse cuando estén en este plan de retorno, ellos inmediatamente están pidiendo que retornar, están perdiendo las costumbres y piden por lo menos que podamos hacer todo el ejercicio de este plan de retorno y para eso junto con la alcaldía de Cali estamos direccionando estos mejoramientos al momento de que ellos lleguen y estén dentro de su contorno. El proyecto tiene una inversión de 700 millones de pesos que aportará el distrito, las 16 familias hacen parte de las 35 que se desplazaron hacia esta parte del país en el año 2014, víctimas del conflicto armado y en este momento se encuentra en la ciudad de Cali a espera de poder retornar a su lugar de origen.